Esta es la nueva Ford Ranger, que lo ha hecho todo muy simple, un solo motor y tres versiones. En ese sentido, la decisión de compra menos complicada que si vas por una Toyota Tacoma o una Chevrolet Colorado. La Ranger regresa a su casa después de ocho años de ausencia. Me encuentro en una zona medio desértica de San Diego, California, el lugar donde Ford ha escogido para traer aquí a medios de prensa especializada en los automóviles para presentar el regreso, el anticipado retorno de la Ford Ranger 2019. Aplausos para Ford por el producto que seguramente va a dar mucho que hablar. Ojo con la Tacoma, ojo con la Nissan Frontier y con la Honda Rich Line. Cuidado con ellos, aviso de precaución porque viene la Ford Ranger pisando bastante fuerte y yo les cuento los detalles a continuación. Y de entrada vamos a hablar de cómo luce la Ford Ranger. Si es un diseño que inspira o que no inspira, que motiva. Realmente si la comparamos con una Chevrolet Colorado, la cual tuve la oportunidad de probar recientemente, quizá el look, la forma en cómo luce la parte exterior, visualmente la silueta, la Colorado, atrae un poco más miradas. Es un diseño simple de pick-up truck, de camioneta, pero definitivamente no es tampoco demasiado plano. La parrilla frontal, con algo de carácter, de personalidad, pero de todas formas no le encuentro que sea su gran fuerte. La parrilla frontal viene con luces LED. Estas luces se consiguen de forma opcional, tienen que pagar un poco más para conseguirlas. Vienen de forma estándar en el modelo Lariat. Hay tres tipos de modelos, el XT, el XLT y el Lariat, que es el que viene equipado con todos los habitamentos de seguridad, el control crucero adaptable o adaptativo y todos los sensores, todo el paquete viene en el Lariat y que puede costar alrededor de unos 40 mil dólares. Componentes de aluminio. Muy importante, ya que Ford ha apostado por el aluminio en su carrocería para brindar un mejor peso y dinámica de manejo en sus vehículos. En esta Ranger sí hay componentes de aluminio, sin embargo no es toda de construcción de aluminio. Los únicos componentes de aluminio de la Ford Ranger son la tapa del motor, el capó, el parachoques y la portezuela de la caja, de la cual vamos a hablar enseguida. No ofrece amortiguación en lo que es la parte del tailgate, la parte de la portezuela. No ofrece amortiguación, sin embargo, como está hecha de aluminio, pues es bastante liviana y no tiene o no representa ningún problema en ese sentido. En la parte trasera también observamos sensores de todo tipo, sensores que ayudan a lo que es el sistema de freno de emergencia inteligente, el frenado de emergencia que está activo a través de todos estos sensores que observamos. Y también lo que es la detección del punto ciego, blind spot detector, en el faro trasero. Capacidad de remolque, 7.500 libras. La de la Ford Ranger es líder en el segmento de entrada cuando esté disponible en los concesionarios a partir de enero en los Estados Unidos. Comienza como líder en el segmento con 7.500 libras de capacidad de remolque. Capacidad de carga, 1.860. Ford reclama que también es líder en el segmento en ese aspecto de la capacidad de carga con 1.860 libras. A nivel de cabina, muy importante, el habitáculo ofrece la super cab y la super crew cab. La super cab sería el tamaño regular y esta que es la super crew cab sería la cabina extendida. Si nos metemos al vehículo, en la parte de la cabina extendida, la super cabina extendida, sí se puede viajar con relativa comodidad. Mientras que en la cabina regular, realmente el espacio de piernas se sacrifica mucho. Ahí les voy a estar enseñando las imágenes de cómo me puedo acomodar. Tengo 5 pies 7 pulgadas, más o menos 1.72, es mi estatura. Esta es la cabina regular, demasiado estrecho el espacio, realmente como para un niño. El sillín es plegable y se puede utilizar más que todo como un espacio de carga, pero para un pasajero en sí, realmente un poco difícil y muy incómodo. A nivel de distancia entre ejes, realmente no hay diferencia. La distancia entre ejes es exactamente igual a si se tenga la cabina extendida o la cabina super extendida. En cuanto a la caja, sí hay un sacrificio de un pie. La cabina super extendida, la más grande, sacrifica un pie, sería 5 pies para lo que es la capacidad de la caja, mientras que la cabina regular tiene una caja de 6 pies. En el interior, encontramos que la única que tiene botón de encendido es la versión Lariat. Las demás, tienes que usar la llave común y corriente para encenderlo. Los materiales del interior, para ser sincero, es una combinación de materiales de mediana a baja calidad en la versión básica y suben un poco de nivel para la versión un poco más costosa, aunque no esperes impresionarte demasiado con los materiales. Muy bien, llegó el turno para manejar la nueva Ford Ranger. Después de ese retorno, que Ford espera que sea glorioso. Y hablando hoy es un poco de lo que son las sensaciones que transmite. Primero, posición de manejo, la encuentro bastante cómoda. Lo que son las sillas son de operación manual y de forma opcional. Quiero decir que pagando un poco más puede obtener el power sitting, o sea, las sillas con controles eléctricos. Pero solamente para lo que es el sillín, porque el espaldar reclinable, si es de completa operación manual, no se ofrece como opción el componente eléctrico. Este vehículo tiene 270 caballos de fuerza, hablando ya de lo que es, lo que produce en cuanto a potencia su máquina de 2.3 litros, 4 cilindros, con el sistema EcoBoost turboalimentado. Ese sistema, uno de los elementos más importantes es el par motor, el torque que ofrece, que es de 310 libras por pie lineal de torsión. Tiene fuerza y se siente ese empuje. Sobre todo, muy útil para aquellos que les gusta la aventura todoterreno, off-road. Es dentro del segmento el que más torque ofrece con 310 libras por pie lineal, una cifra mayor que la Tacoma, que la Colorado y que también que la Nissan Frontier. Es importante notar que el motor de 2.3 litros, 4 cilindros en línea, es el mismo que se ofrece en el Mustang. Sin embargo, ha tenido una adaptación para lo que es esta camioneta, la Ford Ranger, del segmento mediano. La potencia es diferente porque se le ha puesto, la ingeniería trabajó más en que el torque fuera superior. O sea, en el Mustang el torque es inferior, pero tiene mayor potencia y es al revés. Al contrario, en la Ford Ranger, la Ford Ranger tiene menos potencia a nivel de caballaje, pero tiene más torque. ¿Cómo debe ser realmente en una camioneta? Acoplado a una transmisión exclusiva de la marca de 10 velocidades. Que a su vez contribuye a una buena economía de combustible. Ford reclama que es el líder en el segmento, o va a ser el líder en el segmento, porque este vehículo se comenzará a vender a partir de enero en lo que es economía de combustible con unos promedios de 22 millas por galón para lo que es la versión 4x4 y la 4x2, 23 millas por galón. Repito, promedios combinados. Para los demás países fuera de Estados Unidos, Latinoamérica, voy a colocar el equivalente de kilómetro por litro en texto para que tengan una mejor referencia. Tiene cuatro distintos modos de manejo que se operan mediante un botón que está demarcado con las letras TM, Terrain Management en inglés, el manejo o administración de terreno. Y tiene manejo que se adapta para el manejo, un manejo normal, un manejo para la nieve, otro manejo, otro modo de manejo para lo que es terreno arenoso y otro manejo para lluvia y barro. Esos son los cuatro manejos que ofrece y con una operación pues bastante, un desempeño óptimo por lo que hemos podido probar. Y me acompaña Jaime Flores de Ruedas ESPN de la cadena de radio, con un gran alcance y distribución en los Estados Unidos de Norteamérica. Jaime, ¿qué tal? Muy bien, muy complacido de estar acompañado en esta jornada. Muy bien, más adelante Jaime, nos vas a entregar tu impresión de manejo y a ver en qué tanto coincidimos o diferimos en cuanto al concepto de esta Ford Ranger. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Al igual que en la mayoría de vehículos nuevos, la Ranger también ofrece un menú completo de información digital y conectividad, asistencias al conductor en funciones de seguridad que incluyen frenado automático de emergencia, advertencia de cambio de carril, asistencia para mantener el carril, detección del punto ciego que cubre el tráiler o remolque. Esto solo para las versiones XLT y Lariat. En la versión Lariat se incluye el control de crucero adaptativo y la alerta previa a una colección con sensor de detección de peatones. Bueno, Jaime, te tocó el turno de manejar la nueva Ford Ranger 2019. ¿Qué se siente detrás del volante en tu concepto? Hombre, se siente un vehículo suficientemente capaz, suficientemente potente. Hemos tenido que sobrepasar vehículos en la carretera, incluyendo un par de sobrepasos en colinas, ascendiendo. Y el vehículo muestra su potencia, su torque muy, muy agradablemente. Además, se siente muy suave. El ruido en la cabina es mínimo. La vibración también es mínima, a pesar de que hemos enfrentado en algunos pedazos de la carretera asfalto en malas condiciones. Pero el vehículo se siente maravillosamente bien. A uno se le olvida que es un pick-up, uno cree que puede ser un sedán de lujo. Ese es un buen punto, ¿no? Un buen aislamiento sonoro dentro de la cabina, ¿no? Sin duda, sin duda. Y no han logrado hacer, además, con una suspensión muy bien ajustada. En el sentido de que, pues, no transmite a la cabina las vibraciones del piso. Me parece que logran un muy buen producto con este Ford Ranger que se maneja muy agradablemente. Cuando has tenido que dar un golpe de aceleración un poco más pronunciado, ¿pudiste sentir de pronto que el vehículo se ahoga un poco o responde con sultura? Por el contrario, responde muy bien. A pesar de que el motor es turbo cargado, pues, entra muy rápidamente la potencia. ¿No siente mucho turbo lag, por ejemplo? Yo no lo he sentido, por lo menos, esa diferencia de tiempo, esa fracción de segundo. Mientras uno pisa el acelerador y el motor realmente responde, en ese vehículo no se siente. Es prácticamente inmediato. La transmisión también se puede operar de manera semi-automática o semi-manual con unos botones que están al lado izquierdo de la palanquilla de los cambios que provee un mayor control, especialmente cuando se está manejando a nivel de caminos como los que estoy transitando en este momento, dentro de una montaña, ascensos, descensos, colinas, mucha curva. Eso te da un mayor control. Puedes hacerlo de esa forma semi-automática. Los cambios descendentes los hace cuando ya vas a frenar, los hace de forma automática, pero los ascendentes sí los tienes que hacer de forma manual y eso te brinda un mayor control en esa circunstancia específica de manejo. Uno de los propósitos con la Ford Ranger es que este sea el vehículo que usted pueda utilizar en el manejo cotidiano, el vehículo que lo lleve a su trabajo, el manejo cotidiano en la ciudad, pero también que le sirva para la aventura, para los fines de semana, para ir al todoterreno, a la montaña, a la colina, al pantano y que responda de una forma óptima también. A nivel de precio es importante anotar que empieza el modelo base en $24,000 dólares comparado con la Tacoma, la Tacoma tiene un precio en su modelo base de cuatro cilindros de $25,000 dólares y fracción, con la diferencia en que el motor del modelo básico de la Ranger es mucho más potente y con mucho más torque que el de la Toyota Tacoma. Poniéndolo en perspectiva, la Tacoma de Toyota, por ejemplo, ofrece un motor de 2.7 litros de cuatro cilindros que solo produce 159 caballos de fuerza, pero también ofrece un motor de 3.5 litros V6. Este ofrece un poco más de potencia de 278 caballos de fuerza. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué les parece? La verdad es que me parece muy linda la experiencia. Acá con mi amigo. No te puedo decir hasta el martes porque había un embargo. Ya, no, sobre las impresiones de manejo, pero la camioneta así, ¿cómo te parece? Me parece buena porque yo quería una camioneta pequeña para tener en mi casa que pudiera meter en el garaje, en el patio, mis cositas chiquiticas. Yo no necesito la F-150, ni la tondra, esos monstruos. No, yo soy de este tipo de camioneta, pequeñita, eso es lo que yo quiero. Por si no lo conocen, este es Al Vázquez, tiene su canal de YouTube y Pablo Lóter de La Conquista. Bien, así llegamos al final de este video con la Ford Ranger 2019 en ese tan anticipado y anhelado por muchos retorno al mercado después de una ausencia desde el 2011 cuando se fabricó el último modelo de la Ford Ranger. Si no se ha inscrito en mi canal, hágalo ahora, denle un like a este video y también sígame en mi cuenta de Instagram. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.